Ya, mira, de verdad, o sea, es que va a salir fuego, hijo. Levanta el móvil, por favor. Gracias. ¿Me puedes poner una cerveza, por favor? Por supuesto. ¿Qué te pongo, jefa? Yo quiero una cero a cero. ¿Una cero? Tostada, sí. Muy bien. Hoy tenemos un invitado, un DJ y productor musical, pero DJ de verdad. No en plan... Nosotros. Eso es. Eso no se va a mencionar. No, que no se mencione. Que me da mucha vergüenza. Bueno, ¿y quién es? Brian Van Andel. Pues guay. Ojalá tener un nombre así. ¿Tú te llamas Kikillo? Francisco García, en realidad. Oye, le voy a mandar un mensaje. Mándale un audio entre DJs. Yo ya sabes que esto se me da un poco mal. ¿Exactamente el qué de todo esto? Todo. Ya todo, la verdad. Hola, Brian. Buenas, Brian. Estamos aquí en Bar Bara y aquí te esperamos. Yo soy el camarero, Kikillo. Aquí estamos. Bueno, pues ya está. Pues ya está. No me digas que me quieres Porque puede que me empiece a transformarme Que me empiece a los superpoderes Y la fuerza del soldado universal Voy a darlo todo, todo A querer te amo desperto y sin fallar Yo seré el chico perfecto para ti Soy perfecto para ti Muy buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien Encantado, muy bien Con ganas de estar aquí ¿Qué te pongo? Maestra Dunkel ¿La Dunkel? Perfecto Voy a probarla Aquí, aquí la tengo Oye, yo algún día me tengo que poner una También te lo digo, ¿eh? Ponte una Venga ¿La jefa me da permiso? Una Radler Venga Yo estoy trabajando Ahora sí Salud Salud Vaya, con ganas, ¿no? Bueno, ¿qué te parece mi bar? Muy guay, muy bonito Me gusta mucho la decoración astelio Me parecen brutal Oye, tengo juegos y cosas preparadas para ti O sea, si me quieres acompañar a la zona sur de mi bar Y tú no me hagas más No, me quedo aquí Vale Bueno, tengo un juego Tiene aquí mi mejor amigo y mejor camarero No sé qué mejor de todo Mira lo que contento Me mato también Sí, luego por las tardes trabaja en una bolera No, eso te iba a decir que... Sí, John por las tardes Bueno, lo dejo aquí Muchas gracias Que disfrutéis Si necesitáis cualquier cosa Estás ahí, sí, sí, te veo Bueno, es un yo nunca O sea que... Sí, es así A ver Yo nunca he fingido que me gustaba un regalo por mi cumple ¿Tienes algún recuerdo, algún regalo que sí que hayas dicho...? No, eso es como lo típico que tu amigo O incluso hasta tu mejor amigo te da algo Y lo abres en plan ilusionado por esto, amigo Y lo que sí dices Por dentro piensas Mierda, regalo Y luego dices Pua, tío O sea, tú también te ha pasado, ¿no? Sí, pero yo creo que en el momento Depende de qué cosa Hay que ser sincero Porque... Pero sobre todo si son cosas de continuidad Un tipo de colonia o un neceser o un producto muy concreto La gente si reacciones positivamente ante eso Luego te lo va a regalar más veces Entonces... ¿Le doy yo? Venga A ver Yo nunca me he colado en una fiesta A ver... Yo creo... Yo creo que no Nunca, ni festivales Es que hacéis cosas muy ilegales, ¿eh? La gente y yo Hombre, ¿alguna trampilla de pulsera? Nosotros nos colamos sin querer Porque teníamos una pulsera que no era tan VIP como creíamos Ah, pero yo también Tú estabas conmigo, claro Ah, sí, sí, sí Estamos en un festival Y pensamos que con eso ya Se podía... Acceder a todo No sabíamos que había más... O sea, yo decía Pues que ahora de categorías Pues público, populacho Y nosotros Pero no, no Dentro de nosotros hay muchas más categorías Tal cual Es verdad Pero no nos pararon hasta los dos días Es verdad Pero el primer día descubrimos que podíamos ir más allá Sí Porque había gente que no sabía la actualización pulsering Y entonces como que... Y pasaste los dos días Y... O sea, pero es que además me puse a comer sin hambre O sea, porque vi que había un catering que era increíble Y quise comer, si lo ves ahí Vamos, como si no había comido en mi vida Es gracioso porque los que me colé, ahora curro Hombre, eso es bonito, de hecho Sí Nosotros al revés Sí, tal cual Pero que la gente no saque la conclusión de que si se cuelan luego van a actuar Ni nada de eso No, no, claro O sea, este es un caso aislado Claro Que ha salido bien Yo nunca he mentido jugando al yo nunca A ver A ver En este, no En este no, pero... En otros ¿Seguro? Puede ser, tampoco hay que decir la verdad todo el rato La verdad está sobrevalorada Yo creo Es siempre la verdad Hay preguntas que igual son Tampoco fuertes que tú dices Claro, lo que dices Yo aquí Yo esto lo he hecho Pero no lo voy a decir Porque sin nada tengo una imagen Claro Ya, ya, ya Tampoco hay que contar toda la información a todo el mundo Hay que guardar algún secretito Para que te descubran No, no A ver Yo nunca he salido a la calle en pantunflas Yo... Yo creo que no Yo creo que no O sea, en pijama sí Sí, no, pijama seguro ¿No eres muy despistado? Muchísimo Me dejo todo en todos los sitios Lo de las horas, la puntualidad Soy un desastre también Ojo, yo también, eh O sea, estoy mejorando bastante Pero... Fíjate Es que yo trenes Creo que alguien me está vigilando El dios de la Renfe Está conmigo Te lo juro Ninguno Ninguno ¿Y eso te ha pasado alguna vez de... En plan... Bueno, no sé Si me haces con el pen... Bueno, con los auriculares sí que... Bastantes, ¿no? Pero a lo mejor como tres o cuatro veces Me los dejo los auriculares en el hotel O en cualquier sitio O sea, al final O en el Cabify también O en el taxi O en cualquier sitio Brian, espabila, ¿sabes? ¿Has pinchado alguna vez con cascos de la Renfe? Venga, habría encantado Sería increíble Con que no se entere luego el público Exacto Aunque salga de nuevo Kiko, llévate aquí... ¿Tú estás bebiendo? Yo un poco Pero sin que la jefa me vea Eso lo hacen muchos camareros, eh O lo de típico Te da un poquillo de hambre Te agachas para coger una aceituna o algo Para que no te vean Sí Bueno, yo te dejo ¿Estáis bien, no? Sí, muy bien Nada, igual te pido otra Muy bien Oye, ahora tenemos una parte Que es como más Como más intensa Te pones así Intensos Si tienes que hablar con una persona Que no te conoce Como DJ y tal ¿Cómo te definirías Ante esa persona? Soy una persona En lo privado De puertas para adentro Por así decirlo Y luego en el exterior Soy completamente distinto O sea, soy un chico Súper introvertido Y mis padres Hasta que me vieron actuar la primera vez Decían Lo que ven los vídeos No me lo creo En plan, este es mi hijo Y bueno, me encanta Me encanta lo que hago Es algo que es súper guay Y es guay porque poco a poco Como vas consiguiendo tu sueño Y es muy gratificante Es muy bonito, la verdad Cuando estás actuando Delante de tanta gente ¿Tienes algún truco para eso? No, para nada O sea, desde la primera vez Fue como Haces como click Haces un cambio Y es muy guay Porque tienes la gente ahí Sientes la vibra de la gente La energía de la gente Y es algo que te transmite Y o sea, a mí me encanta ¿Y hablas por el micro y eso? Que lo he visto Al principio mis colegas Me decían en plan Tío, pero habla Incluso tenía un colega Que hablaba por el micro Por mí Pero cógelo Pero cógelo Y yo que no, tío Que en serio Que me da paro De verdad Que me da vergüenza, claro O sea, al final Pues lo haces una vez Reaccionan más y más Y más y más Y al final ya Pues ahora ya no lo suelto Pero, y luego de anécdotas con eso Gallos, no lo suelto, gallos mil Tampoco mucho Tampoco mucho Y luego en otros sitios Sinceramente no me daba tiempo ¿Eres de después de pinchar Salir de fiesta? ¿Alguna vez? Alguna vez Alguna vez ¿Alguna vez? ¿Alguna vez? Alguna vez Sobre todo en festis Que estás con tus colegas Porque sobre todo cuando pincho por Valencia En festis grandes Vienen ellos Y al final Pues a lo mejor Nos juntamos un grupo de 10, 12 Y dices Y ahora vamos a celebrarlo Vamos a divertirnos Bueno, tú empezaste actuando en bares En salas más pequeñas Y eso Bueno, realmente empecé pinchando en cumpleaños Fiestas de cumpleaños de amigos Éramos 5 personas, 10 personas 20 como mucho En típicos bajos Y eso En las fallas de Valencia Como que se organizan por A veces por barrios y demás Y mi colega dijo Tío, pues yo soy este año Como el fester de esto Y me molaría que pincharas No sé, tío Ahí va mucha gente, ¿sabes? Me da palo Y fui Pero me gustó Y luego ya pues Poco a poco ya lo vas Empiezas por clubs muy pequeñitos Muy pequeñitos ¿Qué hora es mejor de abrir o cerrar? Cerrar A ver, a mí la que más me gusta Es mi tapa para final Porque la gente ya ha tenido Como su parte comercial Y luego ya quieren pues la caña Toda la caña Oye, Perce Yo que estoy con Con la lista del bar ¿Vale? Porque le he metido a Sergé Le he metido a Bbisbal De mi tierra ¿Tú qué tres canciones meterías? A un bar así Una canción mítica De un grupo mítico Del canto del loco Peter Pan es una canción Que a mí me encanta Es que David Si te diría cualquier canción Tiene temazos Levels obviamente Es como la canción Que marcó también Como una época Y luego ya Pues una canción así tranquila Es una de Kina Que es un productor italiano Que se llama Get You to the Moon Es una canción súper chill De un estereo que se llama Lofi Que es súper chill Pero mola mucho Y he visto que Que tú Bueno, a ver La música Pues está en todas partes Pero que también Que tu padre Que te dejara música De Holanda y demás Que te ha influido mucho A ti para formarte Muchísimo Muchísimo Es Holanda A ver España hemos tenido La ruta del bacalao Que a nivel europeo Era brutal Bueno, a nivel mundial También Todo el mundo lo conocía Ellos no se acuerdan tanto Ellos ahora mismo No se acuerdan tanto Pero Alguien lo grabó Que me trajera a mi padre Eso me abrió Me abrió completamente Una visión de Guau Hostia Estos sonidos Qué guapos están ¿Y qué le recomendarías A alguien para empezar? Que tenga ganas Que le guste Que disfrute Y si tienes ganas Adelante Ves a hacerlo ¿Cuál ha sido el recuerdo Así que tengas más Más guay Pinchando? O sea, como un momento Tengo uno que es Mágico, mágico, mágico En el verano pasado En un festín Brutal Pinchaba en el Mainstage Después de Afroja Que es uno de los DJs Más top A nivel mundial Imagínate El fotógrafo Con el que has empezado El del vídeo Con el que has empezado Tu repre Tus amigos Tus mejores amigos Tu padre Tu madre Todos ahí juntos En uno de los mejores escenarios Tengo ganas de llorar hasta yo Te lo juro No, no, no Brutal, brutal De hecho Este verano Si estás por Valencia Esos días Tienes hueco Vente Porque Pues tengo ganas de verte Porque te he cotillado ¿Has cotillado algo? Sí, sí, sí Yo no soy de primeras filas Os lo tengo que decir Bueno Porque necesito yo mi espacio Porque yo Mis coreografías Tengo mi Necesito mi espacio Pero sí que me gustaría Pues este verano Vente porque es guay Muy guay Yo te iba a pedir otra ¿Otra cerveza? Sí ¿Qué me recomiendas? A mí me gusta mucho la IPA La IPA me flipa ¿Tú quieres IPA también? La IPA Yo creo que deje de hacer eso Con las manos O sea, si se puede Venga, vale Ponme una IPA Pero Para ¿Tu familia Va mucho a verte? Vienen los En plan tu abuela Tu tía abuela Por ejemplo No, mi abuela Por desgracia ya no Pero Pero bueno Mis padres vienen Mi prima viene Mi hermana viene también Cuando pueden obviamente Porque por las noches Bastante complicado A las 4 de la mañana A ver si la madre Que venga Qué guay La familia apoyando Eso me gusta mucho Ea, salud 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 Yo creo que ya Con ganas Me llevo esto Muy bien Yo dejo seguir Muchas gracias Nada Tenemos Bueno, tengo un juego Para terminar Es un que prefieres ¿Vale? ¿Qué prefieres? Ir con un bebé Que no para de llorar En un avión O tener que estar Una semana Escuchando ASMR Sin pausa ¿Sabes? Lo de No aguanto Todo el rato Así Esas cosas La ganas de gritar ¿Sabes? Lo del bebé Cien por cien Cien por cien ¿Lo del bebé? Te pones auriculares Me parece buena respuesta Vale, tengo otra ¿Tener un agujero En el calcetín Y que todos lo vean O no poder cambiarte De calcetines Durante una semana? Ay, yo cada día Yo no juego El agujero En el calcetín Ya está Pero tú imagínate Pinchando Que de repente Dices Arriba Te sacas un zapato Y tiras el calcetín ¿No? No El calcetín se queda En tu pie Con un agujero Y la gente Madre mía El DJ Arriba, arriba Pero es que No hay cuartos No, no Lo del calcetín Lo del calcetín Imagínate que a lo mejor Estás pinchando en verano Con el calor que hace Y tienes a lo mejor Una semana tres bolos Con lo que sudas Con lo que me lleva Y no para saltar No, lo del agujero El agujero Vale, me parece bien Tengo la última Equivocarte de pen E ir a pinchar Con canciones infantiles En plan El corre la patata Divertido O Escoger el pen correcto Pero tener que pinchar Para niños O sea, tú ahí Ven arriba Y un niño que no sabe andar Bueno, podrías hacer juegos con ellos Parece que claro, la música Es complicada Es complicado Yo creo que la segunda Me parece bien Y así con los chavales Pues haces juegos Y juegas con ellos Que las madres también Todos los padres apunten Y montamos ahí Una fiesta entre todos Yo lo veo Bueno, yo lo veo también Oye, caña superada Estamos hasta con otra Un placer Bueno, salud Y vamos a hacer una fotillo Que nos haga Y coloque una foto Con la Polaroid Nos vamos a quedar sin carrete También te lo digo Bueno, pues tendrás que ir a comprar ¿Yo? Esto se pide al proveedor Ah, vale No sabía A ver, sonreír Una, dos Ahí está Muchas gracias Un placer Creo que te lo hayas pasado muy bien ¿Sí? Muy bien Encantado Yo he estado con la oreja puesta Me lo paso muy bien Y nos veis este verano Este verano nos vemos Yo voy No, de verdad Apúntalo Genial Un placer Oye, hasta luego Gracias Qué majo Es que disfruto con gente así Es que buena gente Es que se le ve Que ha trabajado duro Aquí solo viene buena gente Si no Bueno, entonces que como bienes de vez en cuando Es gente de tu tipo, eh En los bares Ahí lo dejo Mira, yo de verdad no pongo a esta persona Si quieres ver más cañas Pues tienes una lista de reproducción maravillosa para verlas Y dentro de 15 días, otra caña Si quieres, suscríbete Y también si quieres, coméntame Qué te ha parecido la caña que me he tomado ahora Y si te parece que Kiko está limpiando suficiente la mesa Yo creo que no es suficiente Adiós ¡Gracias!